Bueno, muchas gracias a todos por todos los mensajes. Voy a decir un mensaje testigo, como se dice habitualmente, de lo que le pasa a la gente con respecto a lo que hablábamos recién con el doctor Creos y con el intendente. Por decir, no le quito más tiempo al doctor Salazar que está con nosotros. César, soy paciente de PAMI. Hace dos meses que quiero sacar un turno para cardiología y otro para traumatología y no consigo. Así que tuve que ir al sanatorio Copser y pagar. Digo, un mensaje testigo de lo que le pasa a la gente. Ese hecho se va a repetir continuamente. Se está repitiendo continuamente todos estos días. Pero quiero dejar el lugar a Ramón porque si no, después dice algo. Bueno, volvamos a las elecciones y a la gobernabilidad de estos dos años, doctor. ¿Cómo lo ve usted que estuvo... Hablando de la pandemia, usted arrancó siendo intendente en plena pandemia, ya hablando un poco de salud. Sí, sí, es cierto. Ya como quedó hace mucho, ¿no? Quedó lejos, ya, claro. Porque el punto lo había esperado al intendente. Sí, sí, sí. Fue un momento obviamente difícil para todos, ¿no? Pero creo que se pudo armar un buen equipo, se hizo un buen trabajo, que siguió hasta el momento. Y hoy estamos mucho mejor, afortunadamente, ya saliendo de la pandemia. ¿Y desde el punto de vista político? Bueno, creo que esta elección ha sido muy importante para San Pedro. Creo que no es casualidad que San Pedro, de los 15 distritos que componen la segunda sección electoral, ha sido la única ciudad en definitiva del frente que ha ganado las elecciones. Bueno, creo que fundamentalmente se lo debemos al intendente, no porque sea mi padre, ¿no? Pero sencillamente porque ha hecho una tarea muy buena desde que llegó a esta ciudad, ¿no? Como intendente, apoyado obviamente de todo un equipo que él supo armar en su momento, después lo ayudé yo con el armado y hoy lo estoy acompañando. Pero la verdad que ese trabajo que se hizo creo que es lo que en definitiva terminó votando la gente y nos sirvió muchísimo, obviamente, la militancia que se hizo en estos últimos tiempos, en este último mes, que se salió a hablar casa por casa, pero obviamente que tenía atrás un gobierno y un intendente que ha estado siempre presente. Que seguramente nosotros también en estos años habremos cometido errores, pero siempre estuvimos presentes, haciendo cosas para la gente, gestionando. El intendente desde el primer día que llegó al gobierno, la verdad que está consiguiendo cosas importantísimas para San Pedro. Tenemos muchos proyectos muy importantes. Y mirá si llega a ser diputado, ¿esto se puede saber? Bueno, por los números que tenemos, el frente no entra porque entran cuatro. Pero me había dicho que había uno de ellos, que no sé si es Brunelli, Hinaldo. Sí, pero son versiones que se corren, viste, y no hay nada concreto. Ni yo tampoco me he ocupado de eso, sinceramente. Yo estoy convencido de que hay que trabajar en San Pedro. De hecho, eso hice el último mes, permanentemente en San Pedro. Nunca fui a hacer un acto proselitista fuera de San Pedro. Viste que me preguntaban, ¿usted está interesado? Si me da, si se daba, obviamente iba a asumir mi responsabilidad. Y si no se daba para mí... Es interesante, ¿sabe por qué? Porque todos los sanpedrinos siempre nos ilusionamos con tener un dirigente político cerca de, digamos, de donde se toman algunas decisiones que no se pueden tomar acá. ¿No? Son los viajes suyos, ¿no es cierto? Sí, claro, seguramente... Pero quiero decir, uno siempre se ha ilusionado. Y hemos tenido diputados, diputados provinciales, diputados... Y le hubiera invitado a... Y San Pedro, chao picho, ¿no? Si fuera diputado le hubiera invitado a Ramón un montón de viajes. Claro. No iba a tener que ir a gente de río, se lo gestionaba yo de edad de... Pero esa... Cerca al gobernador y eso. Por eso, esa es la idea, digamos. Pero bueno, no se dio... Nosotros trabajábamos mucho en el distrito y bueno, el resto se perdió. Bueno, lamentablemente digo, ¿no? Bueno, pero vuelvo a repetir, yo estoy muy feliz del triunfo que nos ha dado San Pedro y eso nos genera a nosotros muchísima responsabilidad. Mucha responsabilidad de seguir trabajando. Porque la gente no nos dio un cheque en blanco. La gente nos dio un apoyo muy importante, pero para que sigamos trabajando. Porque entendió nuestro mensaje, porque entendió que tenemos muchos proyectos para lo que viene. Y bueno, este... Nada, nosotros el compromiso nuestro es seguir trabajando para eso. Para lograr que esas cosas se concreten al fin, ¿no? Y eso, nada más. Y sobre el tema de... Ya no sé, todos me preguntan, ¿va a ser diputado? Porque se va a jatar, lo cual, ni idea. No tengo idea. Hasta ahora no hay nada de eso. Y nuestra responsabilidad con el equipo es seguir trabajando. Vos fijate, César, que nuestro lema fue un diputado para San Pedro. Sí. Porque lo que pensamos desde el primer momento con el Intendente es la posibilidad que él podía tener, estando allá, digamos, cerca de los funcionarios importantes de la provincia y del país, es de conseguir más cosas para San Pedro, más beneficios para los San Pedrino, más obras para los San Pedrino, seguir con la posibilidad del parque agroindustrial, en el futuro un parque industrial, una facultad, muchas cosas que, estando ahí donde se cocina todo por ahí, el Intendente y con poder político, se pueden conseguir cosas para San Pedro. Bueno, poder político ya tiene, si ganó la elección ahora. Yo creo que esta elección le da... al Intendente les renueva, y hasta inclusive le da quizás más poder político, porque es el único Intendente ganador de los 15 de la zona. Por eso que sé bien que últimamente lo han llamado dirigentes importantes, ministros, a nivel nacional, a nivel provincial, y creo que también estamos ante una posibilidad importante para San Pedro. Realmente no se dan muchas veces estas oportunidades. Creo que el Intendente, en definitiva, tiene hoy la posibilidad quizás de lograr algo histórico, porque él no sería un diputado o un funcionario que va allá para llenarse los bolsillos, como ha pasado en algunas oportunidades, y que se olvidaron de San Pedro, lamentablemente. La idea de él, de tener un cargo de esa envergadura, fue para conseguir más cosas para San Pedro, para trabajar en forma conjunta con el equipo que tiene acá, que en el caso de que él se vaya, quedaría yo a cargo. Pero no es que estábamos preocupados por eso. De hecho, nosotros el día que seguimos la elección, seguíamos los resultados de San Pedro. Estamos ahí voto a voto, viendo, y ninguno de los dos sabía si había entrado o no había entrado. Porque nuestra idea es siempre la misma, trabajar para San Pedro. Si se da, bienvenido sea. Y si no se da, estamos bien. Hace rato que venimos trabajando juntos y estamos haciendo un gran esfuerzo para poner la ciudad donde está hoy. Así que, nada, creo que... Yo tampoco es que estoy desesperado por ser Intendente, porque mucho me pregunta, va a ser Intendente, ¿no? Y la verdad que en parte lo vengo siendo, en algún sentido, porque soy interino, él me ha dado su apoyo, pero estoy muy cómodo donde estoy. Claro, usted es interino porque es el primer concejal de la lista que ganó. Y hoy podemos tomar muchas decisiones juntos. La verdad que nos da alegría muchas veces recorrer las obras que uno hace por los sanpedrinos. Y se llena de alegría cuando las ve concretadas. Las sufrimos cuando no se dan. Y, bueno, la ilusión nuestra era esa, que él pueda estar gestionando cosas más importantes para San Pedro, ¿no? Veremos si finalmente se da o no. Él sabe que yo no... Nunca le pedí nada de eso, todo lo contrario. Mirá, te voy a contar algo que me acuerdo ahora. Mirá, en el 2017, cuando se discutía si el candidato iba a ser Iván Paso, iba a ser yo, que ni siquiera con él lo habíamos hablado. Y un día en la oficina de él alguien le preguntó, o le dijo, bueno, veo que están hablando ahí, porque ya había que definirlo. Y evidentemente va a ser Ramón el candidato a concejal. Y él dijo, bueno, por ahí habría que ver qué piensa él, depende más de él que de mí, dijo él. Y yo dije, mirá, la verdad yo pienso que Iván se lo merece más que yo. Sé que en política la mayoría de los políticos son egoístas, pero en ese caso creo que yo ni siquiera me sentía político, la verdad. Vine simplemente a darle una mano a San Pedro y a darle una mano a mi viejo. Y sentí eso, que Iván se lo merecía más, porque Iván ya venía desde 2013, era concejal, y creo que él se lo merecía en ese momento y no fui para nada egoísta. En el 2019, cuando mucha gente también decía, ¿cuál de los dos al azar va a ser? Sí. Él, un día en la casa, me dijo que, creo que faltaban dos semanas para cerrar listas o algo así, y me dijo que el candidato tenía que ser yo. Y yo le dije, pero vos qué vas a hacer. Porque él estaba hablando con autoridades provinciales para ver si había la posibilidad de acceder a algún cargo provincial, y finalmente no se lo dieron, lamentablemente se lo dieron a uno de Mar del Plata en nuestra sección. Sí. Una cosa impresentable realmente, pero lo hicieron. Lo de Cambiemos. Sí, sí, sí. Nos quedamos con un poco de bronca por eso. Axel, Alex, Alex Campbell. No, no. No, no era el que operador político ese... Federico Salvay fue el que seguramente tomó la decisión. Él había hablado con Federico, tenía el apoyo también del gremio de Water en ese momento, que fue acompañado de Ramón Ayala a pedirle un lugar. No se lo dieron, y como no le dieron eso, yo le dije, no, pero vos qué vas a hacer. Y él dijo, no, bueno, seguramente algo me van a dar en Water, pero yo le dije, no, pero vos sos el conductor nuestro, vos no podés quedar vos. Y le dije, no, tenés que ser vos el candidato, y al poco tiempo cerró la lista, fue él el candidato. Y nada, nosotros siempre empezamos en San Pedro, porque venimos de muy abajo. Hemos pasado muchas necesidades nosotros de chicos, más él que yo, una persona que ha pasado hambre y frío, y que por eso hoy cuando alguien le pide algo, él sabe lo que es. Nosotros sabemos lo que es necesitar, y hoy tenemos la suerte de estar en el lugar que podemos ayudar, que podemos ayudar a la gente. ¿Entendés? Y la ilusión nuestra era esa, soñábamos conseguir grandes cosas para San Pedro. Si se da, bárbaro, para mí, la verdad, y hasta uno se emociona, porque sería un orgullo poder suceder a mi padre, y poder también hacer cosas por San Pedro. Si no se da, no pasa nada, vamos a seguir trabajando. Juan, vos sabés que no recuerdo, estoy pensando, y no me acuerdo el candidato que empezó la lista de aceleradores acá en la segunda, en el 2019. No me puedo acordar. ¿Alguien en algún...? No, no, acordé, nunca más pareció. Yo de hecho yo lo sabía. Yo no lo conozco. Sí, una sola abril. Oguen se llama. Ah, Oguen Farno. Y te voy a decir algo, yo no lo quise saludar a López. Oguen Farno vino. Que él me dijo que tenés que saludarlo, y yo le digo, ¿sabés qué pasa? Que esta gente no se puede comportar de esa manera, porque a mí me daría vergüenza. Si a mí me ofrecen un cargo en Mar del Plata, yo no puedo ir en la sección de Mar del Plata, por más que fuera diputado. No lo aceptaría. Porque es inmoral. ¿Entendés? Y este tipo aceptó, sin conocer las ciudades de nuestro distrito. ¿Y hoy qué hace por nuestro distrito? Nada. ¿Cuántas obras trajo a San Pedro o a alguna ciudad de acá? Ese hombre, Oguen. Que ni me acuerdo cómo se llama. Oguen. Oguen Fernández. Oguen Fernández. Mirá. Esas cosas están mal en política, ¿entendés? Hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. Hay que empezar a cambiarlas. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Depende de la gente también. A ver. Ahí sí, hay muchas cosas. Bueno, yo me tengo que ir. Nosotros también. Así que, mañana el acto del día de la soberanía. Sí, sí, están todos invitados. Nos gustaría realmente que... Bueno, lamentablemente, tanto el presidente como el gobernador, a quienes invité, obviamente, no pueden venir, pero nos gustaría que la gente de San Pedro nos acompañe. Sí. Es una fecha emblemática para nosotros. De hecho, yo desde que estoy acá, el 2015, 16, iba a que empezamos a tener la responsabilidad de gobernar nuestra ciudad, siempre lo hice al acto. Siempre. Nunca dejé de hacerlo. Y, obviamente, el año pasado, contamos con la presencia del gobernador y del presidente del gobernador. Bueno, este año me dijeron que no pueden, por distintas cuestiones. Pero, bueno, nosotros lo vamos a hacer igual. Lo vamos a hacer este año, el año que viene, lo vamos a hacer también. Por supuesto. Además explota San Pedro turísticamente. Sí, es impresionante. Y vuelta de obligado está más linda que nunca. Y vuelta de obligado está muy linda. Está hermosa vuelta de obligado. Como estamos poniendo linda nuestra ciudad. San Pedro está explotado de gente. Sí, es impresionante. Impresionante. Yo tengo muchísima expectativa con eso, ¿no? Sí. Yo te digo, muchas expectativas. Yo también. Mire, me di cuenta, después del 12 de octubre, que, digo, ¿cuánta guita entró al circuito económico? Sí, es impresionante. Porque había autos, camiones, para acá, para allá, la gente caminaba, compraba los negocios en el almacén. Se reparte, entra al circuito, lo que no podemos entender muchas veces. Y eso también es una negación de características políticas. Porque si le va bien al turismo, le va bien a Salazar, le va bien a todo. ¿Qué le importa? Sí, claro, eso sí. Porque ese dinero se desparrama por todos los sanpedrinos. Después la gente paga las tazas, a mí me paga la publicidad, y así sucesivamente. Y yo pago los que les debo. ¿Te voy a contar, César, una anécdota que me acuerdo ahora de las cosas que consigue el intendente, el intendente con el poder político que le da la gente? Hoy me contaba a la mañana que un funcionario lo felicitaba por mensaje, le terminó pidiendo una retroexcavadora y un camión volcador. Y le dijo que se la mandaba. ¿Ah, sí? Sí. Y valen, no sé, más de 20 millones de pesos. Y es importante para San Pedro, porque en San Pedro hay muchas necesidades. ¿Tiene un saludo conciente retroexcavadora? Sí. ¿Y un camión? Sí. ¿Sabes? Me dan todos los formularios para pedirlo, así que te imaginas. Sí, le dije a Ariel que... Ah, un mensaje para Ariel, al mensaje se le mandé, que se fije ahí, que ya le mandé todas las planillas para que lo hagan pedido. Lo antes posible. Sí, claro, no hace falta un montón de máquinas que son... sirven para hacer cosas para la gente, obviamente. Sirven para los barrios, para la localidad, de que tanta necesidad tienen de tener máquinas. En Río Talas me comentaba el delegado que ellos tienen necesidad de máquinas también. Y bueno, que se hizo una elección tremenda. La verdad, un gran saludo. Ah, eso. Mucho mensaje de Río Talas. Sí, sí, impresionante. Lo de Talas y lo de Castro fue impresionante. Lo de Santa Lucía también. Recuperamos un montón de votos de Santa Lucía y seguramente... Ya está, viste, la verdad que tanta gente que desconfiaba y demás, ahí ya está para empezar la obra de pavimentación. ¿Sabe la alegría que va a ser para nosotros, César, cuando podamos ir a Santa Lucía y verle la cara a la gente cuando tengan su ingreso hecho? Algo que soñamos tanto y que hace tanto, más de 20 años que la gente necesita eso, como lo necesitaba la gente de Gobernador Castro. Y eso lo logra el Intendente porque la verdad que ha tenido, digamos, la buena idea de tener siempre una buena relación con los gobiernos nacionales y provinciales porque con el gobierno anterior como con este, él hace relaciones, va, habla, pide cosas, gestiona para San Pedro. Por eso es que hemos tenido tantas obras. Si nunca en la historia de San Pedro se vio tantas obras, César. Pero yo quiero ver eso, quiero ver el ingreso a Santa Lucía, poder ir a Santa Lucía, hablar con la gente, que la gente esté contenta porque se lo merece, César. Hace un montón de años que lo están esperando. Vamos a tener la ruta 191 arreglada, bueno, esperamos volver a arreglar la Miluna, tenemos un montón de ilusiones y creo que el poder político que la gente de San Pedro le ha dado al Intendente lo vamos a utilizar para eso, para mejorar la calidad de vida de los gobiernos. Para bien. Para bien de todos utilizo los Salazar, ya que lo tenemos acá se lo pedimos. Seguro. Sí, claro. Y si se va lo voy a volver loco porque le voy a pedir de todos, ya te digo. Y si le toca a usted también le voy a pedir que el poder político lo utilice para bien de todos nosotros. Sin duda. Bueno, les agradezco mucho. Gracias. A la gente que me escribe, que me dice cosas por acá, por WhatsApp, yo solamente le contesto así, por eso no podría tener redes sociales, de verdad. Mire, el águila nunca come moscas, nada más. Les mando un beso a todos. Gracias, muchas gracias, Intendente y Doctor. Gracias a vos, César. Y Doctor, muchas gracias, muy amables. Este programa se repite el lunes a las 2 de la tarde, el martes a las 4 de la tarde, el miércoles a las 6 de la tarde. Que la pasen bien. Muchas gracias por vernos, como siempre. Gracias, Liliana Moreci, por esta casita. A Romina de los Dos Pinos, a Brian Klein por vestirme con esta colección 21-22 y a todos por vernos desde hace ya más de 23 años que hacemos este programa. Que la pasen bien. Hasta luego.